Bien, y nosotros continuamos con más información en la revista para hablar del paro cívico al que ha convocado el Comité Pro Santa Cruz para este viernes. ¿En qué queda luego del acuerdo que firmaron los médicos con el gobierno? Nos acompaña el presidente acá en Estudio, Fernando Cuellar. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? ¿Qué va a pasar el viernes? Bien, gracias. Muy buenos días. El paro cívico del día viernes está confirmado. Por supuesto, se ratifica que la situación que se ha presentado recientemente con el tema del acuerdo que han podido llegar los médicos a nivel de Bolivia. Pero nosotros, el paro va mucho más allá de lo que significa solamente el Código Penal. Nuestro paro va fundamentalmente por el hecho de exigir el respeto a nuestro voto expresado el 21 de febrero de 2016 y la pretensión del gobierno de querer perpetuarse en el poder con la reelección indefinida en una interpretación forzada, ilegal y abusiva que hace el Tribunal Constitucional cuando dicta una sentencia a la 084. ¿Cómo interpreta el acuerdo que hubo con los médicos? Bueno, yo respeto mucho la decisión que han tomado. Yo creo que ya ellos cumplieron. Hay que reconocer el trabajo que han hecho. Han trabajado bastante duro. Han sufrido demasiado en esta temporada que le ha tocado a ellos llevar adelante. Y creo que no han dado una señal muy clara de lo que significa el hecho de poder poner en contexto una norma que es una norma tentatoria, es una norma que es persecutoria como es el Código Penal y donde lamentablemente no se está hablando solamente posiblemente de una parte sustantiva pero no de la adjetiva que también tiene una serie de otras situaciones que no se la ha discutido. Entonces por eso es que se pide dentro de uno de los parámetros que estamos exigiendo la abrogación total de lo que es el Código Penal porque creo que es necesario comenzar a revisar esta norma. Creo que es importante que el gobierno se dé cuenta que tiene que comenzar a revisar porque es una norma que está yendo contra muchos derechos de los ciudadanos. ¿Pero se debilita este movimiento con este acuerdo firmado con los médicos? No, no creo porque más bien lo que está haciendo es que en todas las otras partes, en los otros departamentos en Bolivia, tanto los comités cívicos como los distintos sectores están ratificando las medidas. Creo que es humano hasta pensar que era necesario que levanten el paro. Los médicos estaban sufriendo demasiado, tantos ellos como la población, por una medida tan difícil, tan dura como la que habían decidido hacer. Y obviamente creo que eso no implica que ellos no salgan o dejen de protestar y dejen de emitir su opinión y protesta en contra de las acciones que ha venido haciendo el gobierno. Los médicos lograron la derogación de este artículo 205. Los transportistas también, el artículo 237 también va a ser anulado. ¿Qué va a pasar con los otros artículos cuestionados por otros sectores? ¿Ahí va a estar a la cabeza el comité? Bueno, nosotros fundamentalmente, como le digo, Gabriela, no es solo el código penal que nos llama. A nosotros la democracia lo que nos llama. A nosotros es que se nos respeten nuestros derechos. ¿Por qué es inaudito pensar que en Bolivia se pretenda interpretar el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos como si fuese un derecho humano el derecho político de la reelección indefinida? Y eso no es cierto. Entonces nosotros creemos que el gobierno tiene que cambiar. Tiene que haber alternancia, tiene que haber cambio. De su misma gente, si usted quiere, de su mismo partido, pero no podemos crearnos mesías pensando que solamente una persona puede gobernar un país. O dos personas tienen el derecho sobre 11 millones de ciudadanos. Entonces, y no es así. Inclusive ya estamos haciendo las consultas a nivel de otros países sobre la interpretación que se da de este artículo y es contundente. El derecho político está expresado en una constitución política del Estado y debe aplicarse tal cual lo establece la constitución. Entonces, nuestra demanda, nuestro pedido es mucho más amplio. Va más allá de lo que es solamente el código. Y eso se refiere al respeto al 21 de febrero, a nuestro voto expresado en el referéndum. Y obviamente, nuestro derecho a que podamos ser parte de lo que es la gestión pública. En esta lógica, nadie se puede arrogar, como el mismo gobierno lo dice, los derechos de ser únicos y exclusivos para poder presentarse a una reelección en forma indefinida. Muchos cuestionaron al Comité por la reacción tardía. ¿No es para usted tardía esta movilización, este paro convocado para el viernes? Mire, nosotros desde un principio decidimos hacer un paro a nivel nacional, que prácticamente hoy es un paro a nivel nacional, porque está yendo Sucre, está yendo Tarija, está yendo Potosí, está yendo Cochabamba, está yendo Santa Cruz. Pando han hecho acciones. Esperando, ¿qué desenlace tenía toda la situación? El hecho de llevar adelante un paro cívico en Santa Cruz es muy complicado. Implica muchos consensos, muchos acuerdos, para que tenga la efectividad correspondiente. Entonces, creemos que por la responsabilidad que amerita la situación, además la contundencia en la cual pretendemos llevarlo al paro, no es tardía la reacción. ¿Y va a ser contundente el viernes? ¿Qué sectores ha confirmado su acatamiento? Bueno, yo creo que sí va a ser contundente. La gran mayoría de los sectores, todos los días estamos en reunión permanente, y todos los días se van adhiriendo a esta decisión tomada de llevar adelante un paro. Nosotros sabemos que es una medida muy difícil en Santa Cruz, una ciudad que ya es bastante grande y peor en el departamento. Entonces, la gente tiene que estar convencida que ellos son los partícipes, son ellos los que están luchando por sus derechos. Nosotros solamente como comité lo que estamos haciendo es encabezar esta situación, llevar adelante esta situación. Pero los verdaderos actores de esta situación es el ciudadano. ¿Qué implica el paro del viernes? ¿Las empresas, los negocios van a estar con las puertas cerradas? ¿No habrá circulación vehicular para que la gente tome en cuenta? Paralización total. Paralización total y no va a haber circulación de vehículos. ¿Va a haber marchas, bloqueos? Va a haber seguramente bloqueos. Marcha no creo, sino al final de la tarde posiblemente ya salgan los jóvenes, el ciudadano a expresar su voluntad nuevamente. Pero en el transcurso del día va a estar totalmente paralizada la ciudad. Los transportistas han acatado totalmente. ¿No va a haber transporte público? No va a haber transporte público. Los gremiales también han tomado la decisión de acatar el paro. ¿No van a estar abiertos los mercados? No van a estar abiertos los mercados. Y bueno, creo que esa es una de las grandes decisiones por la cual la gente más bien se debe constituir en lo que ellos estén en su calle, en su barrio, haciendo que este acto de protesta sea efectivo y sea contundente y que el gobierno reaccione frente al pedido del pueblo. ¿Cuándo fue el último paro cívico de estas características? Creo que aproximadamente 8 o 9 años en Santa Cruz, porque una medida de paro es una medida muy dura, que nosotros la entendemos así, por eso es que tampoco nos apresuramos a tomarla. Hay algunos sectores que exigen que se hagan paro como en forma inmediata y creo que uno tiene que ser responsable con las decisiones que se toman. ¿Se está trabajando en la concientización de los vecinos de las ciudadelas para que también acaten el paro? Porque ellos como que tienen su propio sistema también y sus propios horarios y negocios y demás, no necesariamente los que están afiliados al comité. Evidentemente, se está hablando con todo, con toda la ciudadanía, con las provincias también, se está hablando con la gente que habita en Las Pampas, en la isla, en la Villa Primero de Mayo, en el Plan 3000, para que ellos acaten. Ellos son ciudadanos igual que nosotros, ellos van a ser afectados igual que cualquier ciudadano, así viva en el primer anillo o así viva en el décimo anillo, sus derechos van a ser afectados. Y eso es lo que tiene que entender la gente. Nosotros no nos trae acá el hecho de que sea tal o cual partido. Lo que estamos defendiendo son nuestros derechos, son nuestras libertades, son nuestras garantías. Y creo que todos los ciudadanos tienen que entender esta situación y actuar en consecuencia. ¿Hay un paro cívico en estos momentos en Cochabamba, otro en Potosí? Potosí. ¿Es por la misma razón, en contra de la repostulación? Es por la misma razón, ¿no? Y ellos aumentan una serie de otras cosas que tienen problemas en el departamento. Entonces ellos van aumentando otras situaciones, otros pedidos, pero... Más particulares de cada región. Más particulares de cada región. ¿Qué va a pasar el 21 de febrero? Se había anunciado un paro cívico nacional. ¿Ese se mantiene? Prácticamente esto es lo que está sucediendo en el transcurso de esta semana, un paro cívico a nivel nacional escalonado. Hemos quedado que en el transcurso de la próxima semana nos vamos a juntar nuevamente, nos vamos a reunir... ¿Se podría descartar entonces el paro de febrero? No descartamos ni absolutamente nada. El paro del 21 de febrero sigue ahí, pero vamos a seguir analizando la situación, cómo se presenta y vamos a tomar las determinaciones que el momento aconseje. De parte del gobierno, ¿hay algún acercamiento con lo cívico? ¿Se ha tratado de consensuar este tema de evitar un paro? ¿Por qué? Como bien decía, afecta a todo el país. En absoluto, ¿no? En absoluto. Pero eso es lo triste muchas veces que el gobierno se pone en una posición muy rígida ante el pedido de un pueblo. Porque esto no se trata del comité cívico, Gabriel, esto se trata de que usted ve todos los días que hay sectores que están reclamando, hay gente, hay ciudadanos que se apegan, hay gente que nos cuestiona a nosotros también por la situación de que quieren ellos que de una vez se toman acciones. Entonces, creo que nosotros como comité hemos tenido mucha cautela, mucho cuidado con llevar adelante una acción de esta naturaleza, pero es inevitable. Ya donde usted va, donde usted conversa, todo mundo está exigiendo que se tomen este tipo de acciones, porque creo que está cansado, está molesto con la acción que viene haciendo de parte del gobierno central, y lamentablemente creo que el gobierno no está escuchando ese clamor popular que se le está haciendo a las calles. ¿Por qué si hay acercamientos entre el gobierno y dirigencias de diferentes sectores particulares? ¿Por qué no con los cívicos que representan a la ciudadanía en general, en teoría? Bueno, usted sabe que lamentablemente el gobierno pretende descabezar toda institucionalidad cívica y desconocer además, ¿no? Pero nosotros no nos preocupa eso, Gabriela. Nosotros nos preocupa lo que está pidiendo el pueblo, lo que está sucediendo en las calles. Creo que es lo que nos debe preocupar. No es bonito para nadie ver que están gasificando donde están haciendo un bloqueo. No es bonito para nadie ver que hay gente herida, que hay gente que desgraciadamente ha perdido la vida por una situación de esta naturaleza. Creo que para nadie, y menos para nosotros, como seres humanos, como ciudadanos, es triste ver estas situaciones. Entonces, ¿cómo no vamos a querer que el gobierno se siente en una mesa y busque una solución a estos problemas? Creo que no se está pidiendo absolutamente nada que esté fuera del contexto y de lo racional que se puede hacer. El hecho que le podamos pedir al gobierno que cumpla la constitución y que respete nuestro voto el 21 de febrero, creo que no es nada fuera del contexto. Es más, le estamos exigiendo una obligación que como gobierno ellos tienen, que es que han jurado cumplir y hacer cumplir la constitución política del Estado y hoy se están olvidando hasta del juramento que han hecho. ¿Y a la población qué le pide? No, a la población le pido que el día viernes esté firme en el paro, que cada uno de los ciudadanos se constituya en el defensor de sus derechos, de sus garantías, de sus libertades, y que participe en este paro. Primero, quedándose en su casa. Segundo, estando permanentemente en estado de emergencia. Si ellos quieren participar en marcha, quieren estar haciendo permanentemente vigilia, que lo hagan. Esto es de cada uno de nosotros. Este es un paro de conciencia. Este es un paro para que la gente le haga llegar ese mensaje a nuestros gobernantes que están equivocados. Y obviamente, es un paro pacífico. Nosotros no buscamos absolutamente nada a la confrontación ni a la violencia y quiero dejarlo claramente establecido. El Comité Pro Santa Cruz, en todos los años de existencia, nunca ha promovido ni va a promover la confrontación entre ciudadanos bolivianos porque somos respetuosos de nuestros derechos y creo que si estamos exigiendo derechos, estamos siendo garantía, sería hasta hipócrita decir lo contrario. Entonces, nosotros le pedimos a la población también que se enmarque dentro de lo que es un paro con el respeto al que se merece y obviamente con las tolerancias que deben haber porque hay emergencias, hay situaciones que se presentan que no están previstas y la gente que posiblemente esté en las calles, la gente que esté bloqueando, tenga las tolerancias que correspondan. Muchísimas gracias por esta entrevista. Continuamos con más.